Buenas tardes mi gente de YouTube nuevamente les saludo por aquí Hernández Frenz hoy les quiero mostrar como se hace una reparación de una cerca de PVC que pueden ver es plástica una cerca de PVC plástica y les voy a mostrar como se hace una reparación la gente que vino anteriormente no le bajaron a los pies y por eso cuando vino el ciclón murió todos iban viendo a la cerca como lo ven se ve pero que todo totalmente no vive esto lo que estamos haciendo ahora es abriendo los huecos para profundizarlo a buscarlo a buscarlo hay bastante tengo mi ayudante peruano por ahí y bueno estamos descarnando para volver a colocar de nuevamente todo a su nivel una vez que algo esté ready entonces yo les voy a enseñar a ustedes y les voy a... a ver que esto esté ready ya les voy a enseñar a ustedes y les voy a... a... para que vean el trabajo final pero las matas esas no van a... no hay que cortarlas eh no 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 si 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 claro igual no nada eh estamos aquí ok aquí vamos a poner unas estacas para poner todo a nivel esto es una cerca pvc que es realmente bastante costosa muy buena pero hay que saber instalar eso se instala con unos clips con una cerca cara pero ahí tenemos a mi amigo a mi amigo el peruano mi amigo peruano saliendo aquí en el canal de youtube compañero de youtube de joel joel hernandez fengs aquí estamos entonces bueno mi gente si les gustan yo les quiero pedir que le den un like y que se suscriban al canal así que bueno se despide nuevamente hernandez fengs y pueden entrar a mi canal mago hernandez volumen 1 bye bye